Y empiezan a criticarte cuando tú le hablas del fin del mundo, que todo lo que estamos viviendo ya está escrito en la palabra de Dios y comienzan a decirte pechoño, fanático, etcétera, etcétera, etcétera. Somos rechazados los que realmente queremos vivir según la voluntad de Jesucristo. Por favor, queridos hermanos, porque no podemos tomar a Jesucristo así nomás. Hoy día sí, mañana no. Hoy día voy a misa como uno y ya mañana estoy viviendo una doble vida. Estoy pecando gravemente y voy ofreciendo a Dios. No, eso no sirve. De eso no se trata la conversión. La conversión se trata desde nuestro corazón hacia afuera. Que nuestro corazón se convierta para que exteriormente lo dé a conocer en mis obras. Para que lo dé a conocer con mis palabras. Para que lo dé a conocer con mi testimonio de vida. Es ahí donde se produce, queridos hermanos, la conversión en otro. Y ya San Pablo nos motivaba en esto. Este culto espiritual que deben ofrecer. Que igual, el de ustedes mismos, como víctima viva, santa y agradable a Dios. Ofrézcanse a ustedes. Es que mi esposo no cree en Dios. Es que mis hijos están lejos de la iglesia. Es que mis nietos no creen o son bautizados. Ofrécete por ellos. Ofrécene al Señor tu vida. Y es que si no la vivimos así, queridos hermanos. Vivimos una religión licuada, livianita. Y de eso ya hay mucho. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que viva realmente tu fe como la pide Jesucristo. Cumplir los mandamientos. Hacer una vida recta. Conforme a la voluntad de Dios. Y decía San Pablo, no tomen como modelo este mundo. Que para este mundo ya nada es pecado. Todo está permitido. Hagamos lo que hagamos. Ya hombre con hombre normal. Casarse o vivir juntos. Mujer con mujer. Vivir en adulterio. Y que convulguemos. Y total, todos somos perdonados y amados. Cuidado. No podemos abusar del amor y misericordia de Dios. Hay un juicio. Y ese juicio será cuando tú mueras. Y el Señor nos llamará. Y esto lo dice la Sagrada Escritura. No lo digo yo como un juez. No, no, no. Lo dice el mismo Señor. Porque tenemos que convertirnos de corazón. Tomando de modelo a Dios. Si tú quieres realmente sanarte interiormente. Si quieres realmente liberarte. Si quieres sanarte de tu enfermedad. Ofrécete a ti mismo. Toma tu cruz. Preséntasela al Señor. Renuncia a ti mismo. Y toma de modelo a Jesucristo. Y verá la gloria de Dios en tu vida. Verá cómo el Señor convierte en tu familia. Verá cómo vas a encontrar trabajo. Verá cómo te vas a sanar de tu enfermedad. Y es aquí, queridos hermanos, donde se produce este gran milagro. Que es el milagro de la conversión de la imagen de Jesús en tu vida. Y muchos que te verán, se convertirán. No porque yo sea pasado. No porque verán a Cristo en ti. Eso es lo que nos invita el Señor. Vivamos entonces nuestra vida conforme a la voluntad. Si no tomemos como modelo a este mundo. Toma como modelo a Jesucristo y su palabra. Convirtámonos según su voluntad. Se lo pedimos a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Que nos ayude a vivir conforme a la voluntad de su Hijo Jesús. A el Señor, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Profesamos con alegría nuestra fe en Dios diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Que era Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue conseguido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció con el poder de Porcio Pirata. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Antes el día resucitó dentro de los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Hermanos, repitamos todos juntos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por el Papa Francisco y sus pastores de la Iglesia. Que el Señor le conceda salud y lo proteja con su gracia divina. Y guiados por el mismo Espíritu, aumenta nuestra fe en nosotros. Con María oremos. Ven Espíritu Santo, ven. Por los gobernantes de nuestro país. Que el Espíritu Santo les ayude a consensuar los acuerdos, propuestas gubernamentales, les concede el don y entendimiento en la verdad y en la justicia para bien de nuestro país. Con María oremos. Ven Espíritu Santo, ven. Hoy tu palabra, Señor, nos habla renunciar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte. Señor, ayúdanos con tu gracia divina y el don de sabiduría. Hacer vida tu palabra en nuestra vida. Con María oremos. Ven Espíritu Santo, ven. Padre Dios, te ofrecemos a las familias que están en momentos de aflicción, pérdida material, con las clemencias del tiempo. Concédele, Señor, el don de la fe, creer, confiar en ti. Nada es imposible en tu nombre. Con María oremos. Ven Espíritu Santo, ven. Padre Dios, te presentamos a tus hijos que han partido a tu reino en los cielos. Tú conoces sus nombres, familiares, sacerdotes, religiosos, amigos, conocidos, que brille para ellos la luz perpetua en su descanso. Vida eterna. Con María oremos. Ven Espíritu Santo, ven. Padre misericordia, te encomendamos tus bebés, hospitalizados con enfermedad psíquica, física, con diagnóstico terminal, acógelos, mi Señor, a ellos y a sus padres en la fe y en la esperanza. Con María oremos. Ven Espíritu Santo, ven. Señor, te presentamos a nuestros jóvenes, que el Espíritu Santo de Dios los anime, los guíe y los ilumine, para que puedan trabajar en el camino de la fe y construyen un templo santo de amor, paz y esperanza para el mundo. Con María oremos. Ven Espíritu Santo, ven. Acoge, Señor, a tus hijos aquí presentes, en su problema personal, enfermedad, necesidad laboral, conflictos familiares, dolor de los padres por sus hijos. Concédenos, Señor, el don de discernimiento, fortaleza y perseverar en la oración. Con María oremos. Ven Espíritu Santo, ven. Dios Padre divino, te pedimos el descanso eterno de las almas del purgatorio. Dígnate, Señor, liberarnos de sus penas y dolores, para que pronto gocen, reciban la remisión de sus pecados y alcancen tu misericordia, Señor. Con María oremos. Ven Espíritu Santo, ven. Tú, Señor, que puedes ser esto y mucho más todavía. Con María, reciben nuestra alabanza, por Jesús y con María. Tomen asiento, queridos hermanos, y vamos a hacer la presentación. Especialmente vamos a presentar hoy día a la bebé Inés Patricia Marino Rodríguez, para que el Señor le bendiga y le guarda al día de su bautismo. Amén. 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 Le damos un aplauso. Le damos un aplauso. Y además presentar nuestras peticiones escritas con fe y esperando la emoción que nuestro Señor Jesucristo las apoya. Gracias.